¡Suscríbete al canal! Se ha mantenido prácticamente intacta, incluyendo la posibilidad de llamar a nuestras tropas con un toque de silbato y la de dar órdenes lanzando a las criaturas o haciendo que carguen hacia el punto que queramos que tomen como objetivo. Todo esto se traduce en unos controles muy sencillos, intuitivos y satisfactorios que nos permitirán realizar todo tipo de acciones con unos pocos botones, por lo que no tardaremos ni 5 minutos en hacernos con ellos y dirigir a nuestro ejército como auténticos expertos, mientras les asignamos diversas tareas, exploramos territorios desconocidos y trazamos nuestra estrategia para aprovechar al máximo el tiempo del que disponemos cada día antes de que anochezca y nos obliguen a volver a nuestra base para descansar. Algo que conviene señalar es que esta vez no contamos con un límite de días para llegar al final del juego, algo con lo que ya se experimentó en Pikmin 2, pero que aquí se ha llevado un paso más allá para poner todo el foco de la aventura en la exploración y la libertad de elección del jugador, permitiéndonos jugar a nuestro ritmo y sin presiones de ningún tipo para que siempre podamos decidir qué es lo que queremos hacer en cada momento. Esto hace que estemos ante un viaje mucho más relajado y amable que lo visto en títulos como Pikmin 1 y 3, donde el límite temporal siempre ejercía una presión sobre nosotros que nos obligaba a ser muy eficientes y a planificar cada día con muchísimo cuidado. Esto no quiere decir que no haya retos donde sí que nos obliguen a jugar bien y con cabeza, aunque no se puede negar que se trata de una aventura mucho más amable con un nivel de dificultad algo inferior a lo que la serie nos tiene habituados, pudiendo incluso retroceder en el tiempo para volver a puntos de control anteriores y rectificar cualquier error fatal que hayamos podido cometer. Lo realmente importante es que el bucle jugable que se crea sigue siendo muy divertido, ya que querremos aprovechar nuestras incursiones diarias para intentar realizar la máxima cantidad de cosas que podamos, por lo que la mayor diferencia es que ahora somos nosotros quienes marcamos el ritmo. Además, el modo en el que progresamos y desbloqueamos nuevas funciones, mejoras y características es muy gratificante, algo que resulta especialmente cierto durante la primera mitad de la aventura, donde celebraremos cada pequeño descubrimiento que hagamos, ya sea un tesoro para aumentar la cantidad de energía de nuestra nave y poder llegar a una nueva región inexplorada, nuevos tipos de Pikmin cuyas habilidades nos permitirán enfrentarnos a nuevos desafíos, cebollas con las que aumentar el número máximo de tropas que podemos desplegar, o la entrada a una mazmorra donde rescatar a otros astronautas perdidos. Una de las grandes novedades que trae consigo esta entrega es la inclusión de Oshin, un simpático y utilísimo perrete con el que tendremos que colaborar activamente para avanzar. Tenemos varias formas de interactuar con él, ya sea dándole órdenes como si fuese un Pikmin más para que desentierre ítems, mueva objetos, ataque enemigos y destruya ciertos obstáculos, o controlándolo directamente como si fuese un personaje independiente. Es más, también podemos usarlo como montura, una forma muy práctica de desplazarse por el mapa que, además de permitir que nos movamos a mayor velocidad, también hará que todo nuestro ejército se enganche en su lomo, evitando así que se dispersen para asegurarnos de que no se quedan atascados con un desnivel o reciben un golpe por ir demasiado retrasados. La cosa no termina aquí, pues Oshin puede embestir y saltar, dos acciones que usaremos constantemente tanto para explorar como para combatir. Embestir, además de servirnos para hacer daño, destruir ciertos elementos del escenario y derribar rivales, también hará que todos los Pikmin que nuestro perro tenga encima salten hacia el enemigo a la vez, una maniobra con la que hemos aniquilado grandes monstruos en cuestión de segundos sin que lleguen a tener siquiera una oportunidad de contraatacar. Por su parte, la posibilidad de saltar implica un diseño de niveles algo más vertical e incluso ligeras secciones de plataformas. Eso sí, Oshin tiene un tamaño mayor que el de nuestro personaje y los Pikmin, así que hay sitios por los que no puede pasar, momentos que propician una serie de sencillos puzles en los que deberemos separar a nuestros personajes para encontrar la forma de cumplir nuestros objetivos y de abrir algún camino que nos permita reunirlos nuevamente. Sumadle la posibilidad de nadar, rastrear olores y realizar acciones más o menos complejas como ir a un lugar determinado para recoger Pikmin que no estén haciendo nada para traerlos a nuestra posición y entenderéis lo mucho que aporta el desarrollo de la aventura nuestro fiel Kang. Es más, a medida que rescatemos a otros astronautas, ganaremos puntos de experiencia que podremos invertir en mejorar sus capacidades. En lo que respecta a los niveles como tal, no os ha gustado mucho el diseño que tienen, pues saben incitar la exploración con montones de secretos ocultos por todas partes, por lo que raro será que demos algún paso sin ver algo que nos llame la atención y que nos haga detenernos para intentar llegar hasta su posición. Tienen un tamaño muy comedido y no son especialmente grandes, pero son bastante variados y ofrecen situaciones lo suficientemente diferentes como para mantener las cosas relativamente frescas con mecánicas únicas para cada uno de ellos. A esto también ayuda que ahora existe un nuevo tipo de Pikmin, los Gélidos, quienes pueden congelar rivales y superficies acuáticas, pudiendo crear de este modo nuevos caminos para el resto de nuestro ejército. Eso sí, solo podemos utilizar tres tipos de Pikmin a la vez, aunque cada fase tiene sus tres clases recomendadas, por lo que si nos ceñimos a ellas, podremos superar fácilmente la totalidad de cada localización. Quizá hemos echado en falta una mayor importancia del backtracking, ya que es perfectamente posible completar cada región al 100% antes de pasar a la siguiente, y el enorme protagonismo que tienen ahora las cuevas no nos ha terminado de convencer. Sí, las cuevas de Pikmin 2 han vuelto, planteándonos una especie de mazmorras en las que debemos bajar una serie de pisos completando retos, superando puzles y derrotando grandes enemigos. Aquí es donde encontraremos la mayoría de tesoros y exploradores perdidos, y es el lugar en el que se ocultan los jefes. Evidentemente, una vez entremos y seleccionemos nuestro ejército, no podremos generar nuevos Pikmin, aunque por el camino siempre nos encontraremos con algunos de ellos en estado salvaje que podremos reclutar para nuestra causa. Por lo general, son entretenidas, ofrecen situaciones más o menos variadas, y cuando estamos en ellas, el tiempo se detiene por completo. Aunque a medida que avanzamos, empiezan a repetir algunos patrones y se van volviendo demasiado largas para su propio bien, rompiendo el ritmo del bucle jugable y llegando a hacerse incluso pesadas, especialmente cuando toca afrontar una con numerosos pisos. De igual modo, a excepción de la batalla final, que sí que nos ha encantado, la mayoría de los jefes que nos hemos encontrado en esta entrega nos han resultado un poco desangelados por culpa de unos patrones no muy inspirados y una dificultad muy baja que no impedirá que acabemos con casi todos en apenas unos segundos, por no hablar de que se reciclan muchos viejos conocidos. Más allá de las cuevas, en la superficie también encontraremos la entrada a dos nuevos tipos de retos, las batallas de Andori y los desafíos de Andori. Las primeras nos harán enfrentarnos a otro personaje que es capaz de comandar Pikmin y que cuenta con su propio perro en un duelo que solo ganaremos si somos capaces de reunir más puntos que nuestro contrincante antes de que se acabe el tiempo. Dependiendo de los enemigos, los tesoros y los objetos que llevemos a nuestra base, obtendremos más o menos puntos, aunque a medida que transcurra el tiempo nos irán marcando unos objetivos que puntúan doble. Para darle algo más de vidilla a estos enfrentamientos, también podremos recoger ítems de cajas aleatorias al más puro estilo Mario Kart, así como atacar directamente a nuestro contrincante para inutilizar a su Kang. Además, en ciertos momentos aparece un tesoro dorado que da muchísimos puntos, así como una bomba que si conseguimos trasladar hasta la base del enemigo hará que pierda un buen porcentaje de su puntuación, la cual podremos robar si no recupera tiempo. Son unas peleas divertidas y diferentes que, además, pueden jugarse contra otro jugador desde el menú principal en multijugador local, aunque la inteligencia artificial enemiga no nos ha supuesto apenas problemas ni en los compases finales, ya que suele tomar decisiones un poco torpes y poco eficientes. Eso sí, conseguir el rango de platino en ellas es harina de otro costal. Por su parte, los desafíos de Andori nos llevan a un nivel en el que deberemos recoger con los bitmins que nos faciliten todos los tesoros y monstruos que podamos antes de que acabe el tiempo. El objetivo principal aquí es alcanzar la puntuación mínima que nos indiquen, aunque, una vez más, completar todas estas pruebas con un rango de platino es algo que nos requerirá de una buena planificación. Continuando con las novedades, no podemos olvidarnos de las expediciones nocturnas, unas misiones en las que deberemos proteger una serie de bases de los ataques de los enemigos hasta acabar con todos ellos o hasta que amanece. En esencia, son unos desafíos que nos han recordado mucho a un Tower Defense y que se caracterizan por el hecho de que solo nos permiten utilizar a Pikmin Luminosos, una nueva especie de estas criaturas que es inmune a prácticamente todos los elementos y que se teletransporta a nuestra posición una vez ha terminado la tarea que le hemos asignado. Para sobrevivir hasta la salida del sol, vamos a tener que recolectar una serie de gemas para aumentar el número de nuestras tropas y activar estructuras que sirven como señuelo mientras organizamos nuestra defensa. Una tarea que se va complicando a medida que afrontamos retos más avanzados en los que cada vez hay más bastiones que defender y aparecen rivales más duros y numerosos. Es un tipo de contenido intenso y que va muy al grano, donde prima la acción, por lo que nos ha gustado como complemento para tomarnos pequeños respiros de vez en cuando. Eso sí, aunque a nosotros nos ha gustado, si este no es vuestro caso, os alegrará saber que para completar la historia solo necesitaréis completar unas pocas incursiones nocturnas de forma obligatoria. Como veis, hay muchísimo por hacer en Pikmin 4, lo que convierte a esta en la entrega más larga y completa de toda la saga, algo que incluso se acaba volviendo en su contra. Nosotros hemos tardado 23 horas en llegar al final de la historia, un salto considerable respecto a las 12 horas que duraba Pikmin 3 y que ha provocado que lleguemos a su conclusión un tanto agotados por culpa de un sistema de progresión que se estanca con el paso del tiempo y unas cuevas que nos han acabado saturando con su enorme protagonismo y el parecido de sus retos. En cambio, si lo que queréis es completarlo al 100%, la cifra os pasará fácilmente de las 30 horas. A nivel gráfico, estamos ante un juego que destaca por una dirección realmente bonita, unas animaciones muy cuidadas y unos buenos modelados, tanto de nuestros Pikmin como de los enemigos. Además, los efectos están a un buen nivel y la cantidad de elementos que es capaz de poner en pantalla mientras todo se mueve con suavidad y fluidez llega a sorprender. Desgraciadamente, la calidad de imagen es un tanto baja, lo que se acaba traduciendo en unos dientes de sierra muy visibles y en que todo se vea algo más borroso de lo que nos gustaría, algo que sucede en sobremesa y, sobre todo, en portátil, desluciendo el que, por otra parte, es un buen trabajo técnico y artístico. Finalmente, el sonido nos deja una agradable banda sonora con temas de corte ambiental que encajan como un guante con el tono del juego, atreviéndose también con unas excelentes remezclas de algunas de las melodías más icónicas de la serie. Por su parte, los efectos están a un nivel sobresaliente. Pikmin 4 es un juego muy disfrutable que puede presumir de ser la entrega más completa y accesible de una de las sagas más únicas de Nintendo, un título que intenta reunir lo mejor de la serie en una sola aventura a la vez que derriba la mayoría de barreras que podían intimidar a los nuevos jugadores, aportando por el camino interesantes novedades y un nuevo ritmo que le da sabor propio respecto a sus predecesores. No se libra de algunas aristas que le impiden llegar al sobresaliente, pero eso no quita que siga siendo una obra muy divertida y con numerosos aciertos que merece mucho la pena a poco que te atraiga lo que propone. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!